Hoy podemos confirmarle a la gente que efectivamente la felicidad es la ausencia del miedo, de la misma manera que la belleza es la ausencia del dolor. Las estrellas explotaron y crearon supernovas y nosotros estamos hechos del material que salió de la explosión de las supernovas. La ciencia está descubriendo el espacio irrisorio que ocupa en el cerebro el pensamiento llamado racional. La inmensidad está ocupada por el inconsciente y por lo tanto por las emociones y la intuición. No se ha estudiado el estrés, no se ha estudiado la tristeza, no se ha estudiado la soledad ni los impactos de todo esto. Por primera vez empezamos a estudiar algo que importa al 80% de la población. Hay vida antes de la muerte y la gente no se había enterado de eso y es muy importante. Palidece la importancia de saber si hay vida después de la muerte. Una de las grandes revoluciones es la del aprendizaje social y emocional que llaman. Cómo aprender a gestionar, no a apartar o a destruir, sino a gestionar las emociones básicas y universales con las que uno viene al mundo. Hay que aceptar que es bueno cambiar de opinión y frente a la disonancia, frente a una cosa que no concuerda con la convicción de uno mismo, la gente reacciona muy violentamente, reacciona inhibiéndose. No intenta matizar esta disonancia y decir, oiga, vamos a ver, hombre, si hay algo de... No, no, se inhibe, no quiere saber nada. Nuestros cerebros serán como los ordenadores actuales, solo que mucho más potentes. Miles de millones de veces más potentes, de aquí a 50 años. La gente pensará que es sorprendente que las personas de hoy fueran por el mundo sin hacer copias de seguridad de su archivo mental. Hay muchas preguntas sin respuesta y que eso se tiene que aceptar. En contra de lo que cree mucha gente es más fácil conocer a otro que conocerse a sí mismo. Y es lógico, el cerebro está acostumbrado a percibir lo que está afuera y no lo que tiene dentro. Tiene dentro, no tiene ni idea.